Muy buenas a todos, soy SerolalSanz y bienvenidos a un nuevo capítulo de Pokémon Light Platinum. Estamos delante del gimnasio de Serenity City, que vencimos a Rayner, el líder de tipo eléctrico, el titán acorazado. Y tenemos que continuar, que por aquí teníamos dos salidas, sí que supongo que será por la otra que tenemos en el monte de hielo, no me acuerdo cómo se llama, pero por aquí tenemos otra rutita, que podemos ir, la verdad, porque no hemos venido. Y por aquí puede haber otro camino. Jope, me gasté todos mis ahorros en el centro comercial. Sí, yo quiero ir al centro comercial, que me han dicho que ahí se puede comprar un cable link y evolucionar a Cadabra, Kindra y todos estos. El poder del sol me acompaña, el poder del sol, en la palma de mi mano. Otto Octavius, 2002, Spiderman 2. Cadabra, vale. Tengo San Fermín el primero, o sea que fácil. O sea que bastante fácil, fuerza mismo, si tú también lo voy a cargar con golpe roca, a lo mejor no, pero con todo lo demás, sencillo. Buniri. A Buniri a lo mejor sí me lo cargo con golpe roca, vamos a probarlo. A lo mejor no, tampoco, aunque este sí que es efectivo, no. Pero imagínate el Cadabra que no era efectivo. ¿Qué golpe roca? Es un movimiento, ¿por qué solo 20 de potencia en este caso? Después lo subieron a 40, pero igualmente sigue siendo inútil. Muy flojo, muy, muy flojo. Bueno, 513. Lupuni. En verdad vamos a ir quitando ya San Fermín. Mira, vamos a hacer una cosa, vamos a terminar San Fermín en este combate. Y después te voy a quitar, la verdad, porque estás ya bastante alto de nivel. Patada de asalto. Ojito también a que no nos lo maten. A ver, no me lo mata básicamente porque no tiene esta. Pero es duro, ¿eh? El patada de asalto de Lupuni. A ver, y también porque el ataque que tiene un Lupuni es bueno, pero tampoco es escandaloso alto, ¿sabes? Entonces, pues no nos quita tampoco mucho. Y también que le sacamos 13 niveles de ventaja, o sea que eso también influye bastante. Veo que se está nublando. ¡Pah, que va a llover! ¡Pah, que va a llover! Entonces, ¿quiénes tenían el huevo suerte? Llevo, la verdad, bastante tiempo sin grabar. ¿Por qué tiene imán? Ah, porque le puse el puño trueno. Vale. Que llevo un tiempo sin grabar y parece que no, pero se nota, ¿eh? ¡Se nota! Vamos a entrenar un poquito a Saposaurio. Bola luminosa para pistachos. Creo que ya teníamos una. Me suena de que teníamos una. Un chatot. Pues no te puedo hacer nada, chatot. ¿Sabes? Los huevos Pokémon son rarísimos. Bueno. Yo tuve uno de Eevee, ¿era? ¿Dónde está el monte Aithtorn? Estoy perdido. Pues está para el otro lado, que ahí sí que lo vi yo. Serenity City, Dark Break City. Vale. ¡Wow! Estoy engoriladísimo. Me acabo de comprar Tidin Turon en el centro comercial. Aquí tenemos una Poké Ball. Una super poción, ¿vale? Estoy engoriladísimo. Estoy mamadísimo, bro. ¿Esto puedo luchar, señor? No. Siguiente pregunta. Te he dicho que no. ¿Por qué luchas, maldito mocoso? ¿Cómo que encima me llama señor? Que encima me ha llamado señor. Acabo de caer. O sea... ¿En serio? ¿Tengo cara viejo o qué? ¿Tengo cara viejo? ¿De verdad? ¿Tengo cara viejo? No sé. A mí me molesta mucho que me llame en señor. ¿Qué quieres que te diga? Bueno. Luxio fuera. Ah. Debería haberlo cambiado. Que bueno. A Dukstok sí que le puedo seguir haciendo terremoto. Que no tiene ni levitación, ni volador, ni nada. Vale. Pantalla luz. Mientras que no se reflejo. Me sirve. Me vale. Me convence. Me satisface. Me complace. Y te mato. Vale. Siguiente. Mictiena. A este me va a hacer la intimidación. Pues le haré. Un giga drenadito. Giga drenadito. Para cargarme a ese Mictiena. No. Uy. Qué poquito le quita. No. Bueno. Me hace rugido. Y envío Tauros. Pero no habíamos dicho que Tauros no iba a luchar más. Bueno. Pues ya está. Pues se le hacen fuerza y ya está. Si tanto insistes. Si tanto insistes. Pues subimos al nivel 52. Ya está. Y lo ha querido. Yo no quería. Ha sido Mictiena. Perdí. Pero al menos tengo educación. Dice otra vez lo mismo. Digo. A ver si salta algo gracioso. Lo que sea. ¿Dónde está el monte de Ecepton? Estoy perdido. Sí. Pues para. O sea. Estoy perdido. Es una niña chica y estoy perdido. ¿Cómo reciclan de estos tíos? Cuando hay árboles pequeños. Puedes cortarlo con la moco horte. Aquí tienes. Oh. Esto tiene pinta de guardería. Me encargo de cuidar los Pokémon. Habla con mi esposa que los cuidemos. Y claro. Por eso. Un Larvitar, un Aron y un Buniri. Por eso me estaban hablando de los huevos antes. I'm the day care lady. We can raise Pokémon for you. Bueno. Que es la pava de la guardería. Ha dicho básicamente. Y aquí tenemos un entrenador. Creía que esta nos iba a dar algo. Un huevo o algo. Un buen lugar para luchar, ¿verdad? Bueno. Pero levántate del banco por lo menos. Perestosa. Ah, mira. Se ha levantado. Bien. La cazabichos Sofía. Que nos envía ninjas. Es mal asunto para tener a Saposaurio primero. Muy mal asunto. Venga. Agilidad. A tomar por cleta. La biciculo. Y encima se sube otra vez. O sea. Una agilidad en el primer turno es igual a 3 de ventaja. A 3 de velocidad de ventaja. Pero una lástima que te mate de un golpe. Y no te sirva de nada la velocidad. Porque sí. Me has hecho cuchillada. Pero me has quitado 15 de unos 16 puntos. Y yo te he matado. Creo que he salido ganando. Dulce aroma. A nivel 53. ¿Seriously? ¿De verdad? ¿Me lo estás diciendo? ¿De verdad? Vamos a mantener. Subimos velocidad. Hacemos fuerza bruta. Y matamos. Sí, sí. Tú vas al ataque. Y tú vas a la defensa. Que me da exactamente igual. Porque ahora me va a enviar otro bicho. Y le voy a hacer lanzallamas. Y me da igual haberme bajado el ataque. Otro ninjas. Concretamente. Y encima ahora yo soy el que tiene el impulso. Muajajajajaja. Pues lanzallamas. Lanza llamas. Y no me afecta la bajada de ataque. Perfecto. 630 y para tu casa. Bueno, lo intenté. Lo intentaste. Bueno, lo intenté. Otra vez lo mismo. Y por aquí no hay nada más. Continuemos. Aquí hay un objeto. Nidoval. La ruta 417. ¿Tú eres entrenadora? Por fin un combate. Me lo tomaré como un ship. Sí, 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 sí. Pokémon Ranger Sara. Envía Braylum. Pero ¿por qué? ¿Por qué seguís enviando? Pokémon que no puedo con Venusur. O que tardaría mucho con Venusur. Está feo. Cuidado que me va a hacer puño dinámico. Tírale de un paranormal. Me podría haber hecho lanzallamas a mí. Pero ya tenemos muy vistas las lanzallamas. Así que paranormal. Para adelante. Además, todos los Pokémon de esta ruta están en el nivel 38. Lupuni. Lupuni, 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 Lupuni. Vamos a enviar al Karma que hace tiempo que no juega. El Carmory. Y pico taladro que se lo tenemos recién enseñado y creo que no lo hemos usado todavía. O sí. Creo que lo usé para probar para que estuviera bien el movimiento y eso. Como hay muchos que fallan. Beautifly. Te estoy haciendo pico taladro y me envías un Beautifly. Bueno. Bueno. Si te haces feliz. ¿Yo qué voy a decir? Otra vez, Lupuni. Lupuni. Ahí está cuchillada ya. Patada de salto. Que sí. Ya sabemos que tienes que saltar porque le estás metiendo un pájaro. Pero está feo. Está feo. Es que estaba distraída con los rayos del sol. Ya. Bueno. ¿Qué más tenemos? Dark Break City contiene el último gimnasio de Ceri. Interesante. Mira. Ahí tenemos otro Poké Ball pero no podemos pasar por aquí. Y por aquí tampoco. Vale. O sea que por aquí parece que es como una vuelta atrás pero no podemos pasar todavía. Vale. Pues continuemos entonces. Por aquí me sale un Odis al cual le vamos a hacer de remoto. Y realmente por aquí entonces no podemos hacer nada. Tenemos la guardería. Que puede ser algo interesante por si queremos entrenar a algún Pokémon. No. Pero no voy a dejar a nadie. Me iba a pensar. Digo. ¿Puedo dejar a alguien? Pero no me voy a perder el tiempo. Continuemos entonces. Por aquí me dan algo. Ya que lo hemos pasado el gimnasio y tal. No tiene pinta porque con esto ya hablamos con todo. Con esto. Ah. Pero mira. Está aquí este otra vez. Bien. Conectaremos las turbinas y todo funciona como antes. Funciona perfectamente como antes. Está bien. Estaba colocando las turbinas para volver al gimnasio. Eh. Pero. Eh. Si ya. He vencido al gimnasio. O sea. Ahora cada vez que entre va a estar Rainer aquí diciendo que está arreglando las turbinas. O qué. No. Ya no está. ¿Y por qué ha vuelto? No tiene sentido la verdad. No tiene sentido ninguno. ¿Y si vuelvo? ¿Luchará? O. O es simplemente un fallo técnico aquí del. Del juego. No. Pues técnicamente todo esto lo hemos vencido. ¿No? Todos estos están vencidos. Los puentes están abiertos. La electricidad es peligrosa. Pero nos ilumina todo. Suerte en tus propios gimnasios. Pues fallo técnico. Y ya tampoco hay que pedirle mucho. Ya lo he dicho muchas veces que es normal que tenga bug. Porque. Este es un juego de 2009. Que fue de los primeros hardrun que salió en completo. En una época 2009 en la que prácticamente no había información de hardrun. No había los canales que hay ahora especializados en hardrun. Que te dan un montón de trucos y consejos y todas las cosas. Y. Realmente era complicado. O sea. El tío que hizo esto. Es que lo hizo prácticamente con sus conocimientos de. Supongo que sería informático o algo. Porque al final. Quieras o no un poco de conocimiento de informática. Si que necesitas. Sobre todo para los scripts y todo eso. Para los eventos. Algo básico de programación. Supongo que el tío sería informático. Pero. Que aún así no deja de ser difícil. Algo nuevo que no hay nada explicado. Y que estás descubriendo tú. Entonces es normal que haya bastantes bugs. No lo vamos a culpar. El monte Aistorm es muy duro. Vale. Pues vamos a entrar ¿no? Porque hemos ido para allá pero no había nada. Así que vamos a hacer el monte Aistorm. En este capítulo. Mira como son Pokémon de hielo. Los que vamos a usar van a ser. Tú. Que eres muy efectivo. Y tú. Que también eres muy efectivo. ¿Dónde está el otro? Aquí. Quitamos. Y ponemos. Huevo suerte. Vale. ¿Qué frío hace? Seguro que está en manga corta. Verás, verás, verás el spray. En manga corta. Ahí está la bicha. Con faldita y todo. Grande. Grandísima. Tengo frío. Pero voy a en minifalda y manga corta. Porque soy especial. Agua lodosa. Pico taladro. Y fuera. Vale. Siguiente. Cloister. Vamos a ver. Me estáis sacando todo de agua. He quitado los aposaurios. Porque me estaban yendo todos mal en la otra ruta. Y ahora me estáis sacando todo de tipo agua. ¿En serio? ¿De verdad? ¿Me lo estáis diciendo? ¿De verdad? Pregunta seria. Bueno. Cloister. Cae fácil. 826. Y Girafarig. Girafarig. Nos lo vamos a cargar con Thorwark. Y con Tajumbrío. Tajumbrío. Y fácil. Todos nos están saliendo a nivel 38. No avanzan. Han quedado atascados en el nivel 38. ¡Qué frío hace! Bueno. Super poti. Si tuvieras un Piloswine. ¿Qué pasa? ¿Quieres un Piloswine? Por aquí no hay absolutamente nada. Por aquí salen Snorun. Pero ya lo tenemos porque lo capturamos en la zona Safari. Ahora me tiro repelente. Pero voy a ver qué más hay por aquí. Mira. Un Swineau. Que creo que también lo tenemos de la zona Safari. Monster y Sector para arriba. Y aquí. Este cartelito que dice. ¡Oh! Un Shill. ¡Qué guapo! Dice el mismo. Lo que pasa es que es otro tipo de cartel. ¡Y un Jinx! ¡Mola! ¿Por qué fallas absolutamente todo? Tío. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Dónde está? 90 de precisión. Han fallado 5 seguidos, chaval. ¿5? Voy a tirar un repelente. 5, tío. Entrenó en temperaturas bajo cero. ¿No ves? Este por lo menos no se queja del frío. Pero está en Chandal. Claro. Por eso no se queda... No se queja del frío. Tiene sentido. Guard de Boar. A ver. Yo me he puesto todo esto pensando en el tipo hielo. Pero se ve que tipo hielo hay poquito, ¿eh? A ver. El Cloyster sí era de tipo hielo. Pero... Todo lo demás. Se ve que no, ¿eh? ¡Hostia! Qué poquita experiencia da el... El este, ¿no? Qué poquita experiencia da un Gardevoir. Me ha dado 200 y tengo el huevo de suerte. Flipante. 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 Bueno. Es Kuntan que también va a morir. Y fuera. 859. Y sin el huevo de suerte. Esto ya es más normal. Maldición. Bueno. Continuemos. A ver el puzzle este. ¿Cómo es? Si entro por aquí. Me tengo que venir por aquí. Por aquí. Hay una Pokéball ahí. Que si quiero conseguir. Me tengo que venir por aquí. Por aquí. Por aquí. 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 No. Vale. La había leído mal eso. Pero si me vengo por aquí. Por aquí. Y ahora sí. Aquí tenemos una Pokéball. Que es la MT7. Supongo que será Granizo. Era Granizo. Me parece. ¿No? Sí. Vale. Que no me acordaba bien. Y si ahora vengo por aquí. Vengo por aquí. Estamos listos. ¿Por aquí hay algo? No. Pues continuemos. Esta sí tiene pinta de tener Pokéball de hielo. Sentirás el poder del hielo. Sigue teniendo pinta. Ahora me saca. Un Larvitar. No. Jinx. Vale. Pues venga. Karma. Ala de acero. Ahora cierta la primera. Perfecto. Tienes 90 de precisión. O sea. ¿Por qué has fallado 4 seguidos antes? No tiene sentido ninguno. Me subo la defensa. Y el siguiente es Salio. Pues Blaziken. Porque. El ala de acero no es súper efectivo. ¿Os acordáis de cuando teníamos a Salado? Al principio. Que. Es que. Es lo que os dije. O sea. Sil es un Pokémon bastante flojito. Salio. Eh. Normalito. Yo lo sé. Una segunda evolución. Igual Ring es bastante bueno. Lo que pasa es que tener que entrenarlo. Hasta tan arriba de nivel. Hasta no sé qué. No sé. No sé. Me dio pereza. Me dio bastante pereza. Bueno. Ha perdido la tontita del hielo. Un anti-hielo. El tipo de hielo más poderoso es Articuno. Impresionante. Por aquí hay. No. Por ahí arriba no hay nada más. Cuanta más profundidad más frío hace. Yo me quedo aquí. Haces bien colega. Uy. Tú no luchas. Cuanto más profundo más frío hace. Lo mismo. Una Ultraval. Espero que te queden fuerzas. Bueno. Un poquito. Monte Airstone. Brrr. Qué frío. ¿Te apetece luchar? O sea. Con la música del alto mando de Hoenn. Los... Los esquiadores. Bueno. Amiga Jessica. Jessie y James. Vamos a tirarte a ese Jinx. Fuera. Fácil. Sencillo. Me subo la defensa. Lo matamos. Subimos de nivel. Todo junto. Por el poder de Arceus. Piloswine. Este sí me gusta. Ala de acero otra vez. Falla. Me ataca con ataque de furia. Que me quita un PS. Vuelve a fallar. O sea. Yo no sé. Aquí. Pone 90 de precisión. Pero yo creo que tiene menos 89. Venga. Venga. 976. Y fácil. Chequen verdad después. Fácil. Qué pérdida de tiempo. Una cabecita de hierro con 100% de precisión. Madre mía. Qué bien me vendría eso. Huevo suerte. Tercer huevo suerte que tenemos. Los ataques de lucha destrozan a los Pokémon de hielo. Todavía no tenemos tres parrocas. O sea que nos toca seguir avanzando por aquí. Te voy a congelar. Tum, tum. Eso suena al Loreley. Ahí tienes un Lunatón. Vale que en la luna hace frío y tal. Pero tampoco es para que me vayas a congelar con un cacho de luna andante. No sé. O levitante más bien. Porque piernas no tiene. No puede andar. Más bien levita. Y se desplaza. Y Solrock. Solrock ya no puede aprender rayo hielo. Lunatón sí puede aprender rayo hielo. Pero Solrock. O sea. ¿Me vas a congelar con un Pokémon que representa al sol? ¿De verdad? Bueno. Vale. Ok. ¿Estoy helado? No, no. Allá con tu lógica. Allá con tu lógica. Ultraval. El hielo afecta mucho a los voladores. Sí, pero al mío no. Porque es de acero. ¿No deberías traer Pokémon de tipo planta aquí? Pues tengo a mi Venusur. ¿Algún problema? Madre mía. Todo con aquí las órdenes. ¿Listo para un combate? I'm ready. Esquiadora Bárbara. Bueno. Tenemos un Glalie. Que le hacemos ala de acero. Ala de acero. Vale. Ya están al nivel 40. O sea, estamos avanzando. Y un Metan. Metan no. Metan. Sí que tenemos que enviar a Blaziken. Un puño en fuego mismo. Ya me está saliendo el 40. Ya sí que estamos avanzando de nivel. Así que bien. Se va acercando... Los niveles altos. Bueno. Bárbara ha perdido. Debería practicar más esquí. Por ahí tenemos otro montañero. Una Pokéball. Y el equipo Vapor. Como me ponga a caminar me transformaré en un cubito de hielo. Monte Winder. Hostia. Este no es el mismo. O sea... Esto es otro. Monte Winder. Y aquí también está el equipo Vapor. Hostia. ¿Y por dónde tengo que ir ahora? Pues vamos a seguir dentro de este. Vamos a seguir dentro de aquí. Que hay una Pokéball y todo. Y continuamos. ¡Ja! Hace fresquito. Pero tenemos dos montes. El monte Eyestone. El monte Winder. Y los dos están custodiados por el equipo Vapor. Bueno. Este lo vamos a pasar rápido. Porque al Zorro me lo acabo de pasar. Y el Cloister. Son Pokémon que ya nos han sacado. Así que... No tiene sentido que un... Eh... Que un montañero nos saque un Cloister. Pero bueno. Un Ether. ¿Por qué están aquí estos tipos? De aquí no pasan mocosos. Vale. O sea que es por el otro camino. Es por el otro camino. Vale. Pues... Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Porque si este es el monte Winder. Que ya es otro distinto. Y el monte Eyestone. Lo hemos completado. Pues lo vamos a ir dejando por aquí. Que llevamos 23 minutitos. Así que está bastante bien. Espero que os haya gustado este capitulazo. Hemos escalado el monte Winder. Pokémon de hielo. Jinx salvajes. MT Granizo. Todo bastante completito. La guardería también. Un like para apoyar la serie. Que ya sabéis que ayuda muchísimo. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Pues con el siguiente monte. Que hemos dicho que se llama... Monte Winder. Hasta luego. Ser Balsam. Tú suscríbete. Es lo mejor que puedes hacer. Ser Balsam. Él será un youtuber. Si te suscribes a él. Ser Balsam. Tú suscríbete. Es lo mejor que puedes hacer.